y ahora vamos a preparar unas deliciosas galletas de limón toda la receta completa la voy a dejar en la cajita de descripción así es que usted no se preocupe y disfrute el vídeo que comienza ya lo primero que vamos a hacer para comenzar la receta es encender nuestro horno y dejarlo precalentar a 350 fahrenheit yo voy a estar utilizando una batidora eléctrica pero usted bien lo puede hacer a mano también todos los ingredientes que vamos a utilizar tiene que estar a temperatura ambiente si no la receta no le va a salir así es que va a agregar la mantequilla luego va a agregar el azúcar y estas dos cosas las va a comenzar a batir a velocidad máxima a que se combine todo muy bien aproximadamente un minuto luego va a escarbar su batidora porque vamos a agregar un huevo recuerde siempre a temperatura ambiente agregamos el huevo y vamos a agregar la ralladura de dos limones de estos limones amarillos estos son los mejores para hacer estas galletas todo esto me lo va a batir a que se mezcle muy bien el huevo con la ralladura de limón y ahora vamos a escarbar muy bien toda la batidora porque vamos a seguir agregando los demás ingredientes ahora vamos con los ingredientes secos así es que vamos a agregar la harina de todo propósito y también vamos a agregar el polvo de hornear junto con una pizca de sal todos estos ingredientes secos los agregamos todo esto hoy vamos a agregar el jugo de limón lo agrega y todo esto lo va a comenzar a combinar despacio despacio no lo vaya a batir demasiado solamente espere que esté todo bien combinado para que así le quede la masa fíjese bien bien manejable eso es lo que estamos buscando ya tengo mis moldes con papel de hornear listos mis bandejas ahora tengo azúcar en otro plato y voy a agregar color amarillo de este color que usted puede encontrar en la tienda así es que usted esto es opcional si usted lo quiere hacer hágalo y si no no lo haga así es que vamos a poner una gotita según el color que amarillo usted lo quiere así le va a echar las gotitas del color y va a comenzar a hacer esto y esto y esto a mezclar todo muy bien con un tenedor hasta que todo quede bien combinado bien amarillito así como le digo mientras más gotitas le eche le va a quedar el amarillo más encendido a mí así me gustó bueno ya estoy lista para hacer mi galleta voy a utilizar la medida de una cuchara pequeña y eso es lo que voy a hacer y ahora con mi mano voy a comenzar a hacer una bolita así como me quedó mire qué bonita ahora qué es lo que voy a hacer esta bolita la voy a poner en el azúcar que ya le eche color y la voy a embadurnar muy bien con toda esa azúcar que quede así y la voy a ir poniendo en mi bandeja estas bolitas no va a ser necesario que usted las presione así ponga la bolita que ella solita se van a bajar y van a formar la galletita así es que me la va a poner a hornear aproximadamente por ocho minutos en su horno precalentado pero usted tiene que estar muy pendiente porque no todos los hornos son iguales cuando usted abra su horno y vea que la orilla de las galletas ya se ve como quemadita eso quiere decir que las tiene que sacar inmediatamente porque ya están listas y yo sé que le van a quedar mejor que las mías pero mientras tanto aquí les presento como me quedó son suavecitas de adentro y bien tronaditas de la parte de afuera son fáciles de hacer y quedan con un sabor a limón pero súper delicioso espero que les haya gustado la receta la compartan y la disfruten con su familia gracias por haber visitado mi canal adiós por ahora